Guadi Flores, abogado defensor de Jorge Saborío, a quien sentenciaron 15 años de prisión por el delito de tentativo de homicidio calificado en contra del ingeniero municipal Álvaro Barrantes, afirmó que apelará a la decisión del tribunal. Así lo confirmó a SNSUR Noticias una vez de que se leyó la sentencia en la sala 2 de los tribunales de justicia de Pérez Celedón. Jorge Saborío fue condenado por participar en un plan, como lo definió Loijota, en contra del ingeniero Álvaro Barrantes. Al parecer, Saborío fue un intermediario que buscó el empresario generaleño de apellido blanco para que contratara un gatillero y le diera muerte al ingeniero, quien en reiteradas ocasiones le negó un permiso para la construcción de una estación de servicio en el Ollón. El abogado indicó que el tribunal no tomó en cuenta algunos asuntos de nulidad que fueron presentados. Bueno, evidentemente en el caso de Jorge Saborío Saborío vamos a presentar la apelación correspondiente en ese caso. Hemos escuchado la parte dispositiva únicamente, no es totalmente satisfactoria, pero vamos a esperar mejor la sentencia integral de la sentencia, pero por supuesto vamos a apelar la misma. La defensa en este caso de Saborío propiamente interpuso algunos asuntos de nulidades de carácter absoluta, los cuales no fueron explicados el día de hoy. Además, dijo que ahora esperarán también la lectura completa de la sentencia el próximo lunes 9 de marzo. Gracias.